¿Qué tal amigos? Nosotros somos Long Island Latino Magazine en TV y estamos ahora en el décimo festival salvadoreño acá en Hampton Long Island, Nueva York y queremos que tú seas parte también de este evento y nosotros hemos venido para captar imágenes, entrevistas y todo lo que ocurre en este festival gracias a nuestros patrocinadores como Fidel Iker, Pollo Campero, Tom Sturr y Avianca que han hecho posible que tú y yo estemos conectados acá en este festival y te invitamos a que nos acompañes en este recorrido. El Pollo Campero no puede faltar porque estamos ligaditos con todos los salvadoreños somos parte de la cultura salvadoreña y yo muy orgullosamente como salvadoreña represento a mi país y al Pollo Campero. ¿Qué le ha parecido a la venta? Muy bien, gracias. ¿Qué más le ha gustado? Las participaciones de los artistas. A la Tenchi. ¿Qué es lo que más le ha gustado al evento? A la Tenchi estamos buscando. ¿Le ha gustado todo el evento? No, a todo el evento me ha gustado, sí, claro. ¿Qué le ha gustado? Salvadoreña al 100%. Bueno, y la gente está disfrutando bastante y ahora la presentación de la Tenchi Zéliber vamos a seguir conociendo las impresiones. ¿Qué le ha parecido al festival salvadoreña? Oh, no, está muy bonito todos los artistas y todo lo que está sucediendo. Es un festival que una vez al año cada vez está mejor organizado. Estamos representando a Bianca y Tom Tours unidos para estar presente con la comunidad salvadoreña y seguir ayudando, estando expuesto para que todo el mundo se acerque a nosotros a través de nuestras oficinas y a través de las oficinas de Avianca. Telemundo 47 tiene un compromiso con todas las comunidades y tratamos de participar con todas las comunidades. Ahora mismo, bueno, estamos aquí en Long Island y lo hacemos a través del área triestatal. Es el compromiso de Telemundo 47 NBC4. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vamos a ver a mí, se conoce! Realmente Long Island es un pequeño salvador. Aquí no extrañamos las buenas pupusas, las buenas yucas con chicharrón, las buenas sopas, el arte culinario salvadoreño. Es lo mejor, es buena y me sigo a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu mujer Entre tanta tristeza que se vive en nuestro país Por lo menos tener un día de alegría Hoy el 6, es decir, hoy Celebrando el décimo festival de salvadoreños Para mí es lo más importante Ver a toda esta gente reunida Para gritar en una sola voz que vive en Salvador Cuando dijeron Lupita Gadeo Tú vas a animar el décimo festival salvadoreño ¿No te esperaba ver tú esta cantidad de gente Y todo este azul y blanco que ha venido a poner este color acá? La verdad es que es muchísimo más gente de lo que yo me esperaba Pero es un enorme privilegio poder estar aquí Representar a las mujeres santanecas Representar a las mujeres salvadoreñas De que vean que hay talento Y vean aquí mucha, mucha mujer con mucho talento Y sobre todo apoyándonos Y por qué no, pasándola bien aquí con nosotros también Tengo 10 años seguidos de estar viniendo acá Los 10 años no me lo pierdo Esto lo ve bonito y lleno de... Mejor, vamos mejor Me gusta, todos los años vamos mejorando Salvadoreños 100% Salvadoreños 100% El tránsito departamento de San Miguel Y a todos los eventos he venido No me he quedado ninguno Ah, muy fantástico San Salvador Me parece excelentísimo Esto no tiene idea Cómo se siente el corazón Agradable Orgulloso de ser salvadoreños 100% 100% Venimos a trabajar No venimos a hacerle daño a nadie Vamos a ver si es cierto que es salvadoreño Que hay también una parte del himno nacional Saludemos la patria Orgullosos De hijos suyos Podernos llamar Y juremos la vida Animosos Y sin descanso En todo bien Consagrar Estoy agradecida de estar aquí hoy presente Celebrando con mi compatriota salvadoreño El día de salvadoreño Yo soy dominicana Casada con un salvadoreño Mis niños son Domínico Salvadoreño Americano Esto es lindísimo Y un orgullo para nuestra gente Digo nuestra gente Porque hoy día Todo el mundo es salvadoreño Hoy día Toda gente Todo Long Island Está celebrando La independencia De El Salvador Bueno amigos y amigas Muchas gracias por haber estado con nosotros En este reportaje especial En el décimo festival salvadoreño Acá en Hempstown, Nueva York Long Island Latino Magazine En TV Una vez más Dijo presente Gracias a nuestros patrocinadores Como lo es Pollo Campero Tom Tours Avianca Y también Fidel Isker Nosotros queremos decirle a usted Que vamos a estar pendiente En todas las actividades En esta área Para que esté conectado Informado Y todo Sea partícipe También En todas las actividades Que se realizan Y muchas gracias Por esta nueva oportunidad Que nos han brindado De llegar hasta sus hogares ¡Epa! ¡Puesalo!